¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de EHPQ Radio. Buenas Don Cornejo, ¿cómo anda el fondo del mar? Hoy está tranquilito, pero el otro día tuvimos una marejada importante. ¿Qué se le va a hacer? Igual, días son días. ¿Qué nos preparó para este mes? ¿Con qué animales marinos nos va a sorprender? En esta ocasión les hablaré un ratito de los mamíferos marinos que andan por acá. ¡Qué bueno! Me parece que son los animales preferidos de muchas chicas y chicos. ¡Adelante Don Cornejo! Gracias mi amigo. Los mamíferos marinos se encuentran divididos en cinco categorías. Los odontocetos, que incluyen a delfines, marsopas, cachalotes, el narval y la beluga, y por último los sífidos, que son cetáceos con dientes y presentan un único espiráculo en forma de media luna. También tenemos a los misticetos, que son las ballenas. Estos cetáceos con barbas, unas láminas córneas que cuelgan dentro de la boca dentro de su maxilar superior y colaboran en su alimentación, presentan dos espiráculos en forma de lágrima. También tenemos a los otáridos, que no son otros que los lobos y leones marinos. Tienen orejas y están adaptados para la natación, impulsándose con las extremidades anteriores que se han convertido en aletas. Y para desplazarse en la tierra, utilizan sus miembros anteriores y posteriores. O sea, sus cuatro aletas. Los fósilos, focas y elefantes marinos, no presentan pabellón auditivo, o sea que no tienen orejas visibles. Y también están adaptados para la natación, pero con las aletas anteriores pegadas al cuerpo y propulsándose con aletas posteriores. En la tierra, reptan impulsándose con sus aletas anteriores, la de adelante, haciendo movimientos ondulatorios. Y por último, tenemos a la nutria marina y al chungungo, que por acá no se ven. En el mar argentino, habitan 33 especies de mamíferos marinos. Algunas son muy conocidas y frecuentan lugares bien definidos del litoral atlántico. Mientras que otras son casi desconocidas como los sílvidos que les mencioné antes. ¿Conoce a los sílvidos? Alguno que otro he visto, pero ¿qué le parece si los dejamos para el año que viene? Muy bien, me voy preparando entonces. Bueno, entonces, siguiendo con los mamíferos marinos, ¿qué me cuenta de sus adaptaciones? Estos animales tienen grandes adaptaciones. Para soportar las bajas temperaturas del agua, por ejemplo, logran el efecto de aislamiento con gruesas capas de grasa, con una cubierta de pelos impermeables y otros mecanismos que le permiten resguardar su temperatura corporal. Otra adaptación es la forma hidrodinámica del cuerpo y la transformación de las patas en aletas para favorecer la natación. Algunas especies han desarrollado sistemas sensoriales para la captación y emisión de sonido en el medio acuático, llamado ecolocalización, lo que les permite detectar a sus presas, orientarse y comunicarse. Y dígame, don Cornejo, ¿andan solos o en grupo? Mire, mi amigo, el comportamiento varía mucho entre especies. Algunas llevan una vida solitaria y otros integran sociedades muy complejas. ¿Y cómo se reproducen? Para la reproducción en el medio acuático también se han generado distintas adaptaciones, desde partos bajo el agua hasta complejos sitios que alternan el nacimiento y cuidado de las trías en tierra con largos periodos de alimentación en el agua. Las hembras invierten mucho más tiempo y energía en sus cachorros que los machos, porque los cuidados de los machos no son imprescindibles para las trías. Como otros animales grandes, los mamíferos marinos suelen parir una sola cría. La gestación en la mayoría de las especies es larga, alrededor del año, y la lactancia varía bastante entre las especies, desde unos pocos días hasta varios años. ¿Y cómo se alimentan? Se alimentan de muchos animales y gracias a su capacidad de buceo pueden capturar presas a distintas profundidades en el océano. Hay algunos que comen de todo y otros que están muy especializados. Por ejemplo, algunas ballenas se alimentan exclusivamente de trí, pero las orcas tienen una dieta que incluye desde peces hasta lobos marinos, delfines o ballenas. Muchas gracias, don Cornejo. ¿Le quedó algo más en el tintero? ¿De qué tintero me habla? La tinta la tienen los calamares y los pulpos. Recuerde que yo soy un cangrejo, uno de tantos decápodos. No, no, yo le quise decir si tiene alguna otra cosa más para compartirnos. Ah, sí, sí. Desde hace mucho tiempo, ustedes los hombres han cazado a esos animales por sus pieles, su carne y su grasa, y esto llevó a la reducción de muchas poblaciones. Ahora se los sigue cazando, pero mucho menos que en el pasado. Aunque hay otra actividad que produce su mortalidad, y esta es la pesca. Porque por ella tienen menos alimento y también pueden quedar atrapados en las redes de los barcos pesqueros. Otra cosa que los molesta bastante es el ruido que producen los barcos, que además a veces suele chocarlos produciéndole lastimaduras que son muy graves en ciertas ocasiones. Por suerte, algunas especies pasaron de ser cazadas a ser consideradas animales valorados y protegidos. Un ejemplo es la ballena franca austral en Argentina, que fue declarada Monumento Natural Nacional por ley 23.094 en el año 1984. Entonces, a ver si se me ponen las pilas y me cuidan a estos maravillosos animales marinos. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Pequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!